A la torre de televisión, bendita, querida y amada mía, impresionante la vista, 400 pesitos más o menos, pero el Taipei me salió 500, así que está bien, es lo que vale, y lo vale, la verdad está fantástico. Es un camino estricular, agarro por allá, camino estricular, buscas toda la bola, le das vuelta a la bola de más arriba, y tenés este observatorio para ver los edificios de la altura, ese es el río Pudong, no Pudonga, no confundir, de aquí de Shanghai, la verdad que la vista está buenísima, y yo estoy fascinado. ¡Chocó! Me alcanzó el tiempo, todo bien, estoy a 4 o 5 estaciones de destructe, combinando dos líneas, es una pavada, viajar es una pavada. Creo que podría sobrevivir tranquilamente. Así que, les sigo mostrando un poquitito más de la vista del observatorio. Los edificios de acá en Shanghai son fascinantes, realmente. No tiene desperdicio. Allá hay un puentecito bonito. Más edificios lindos, yo contento, a ver si hay algo más bonito para mostrar. Igual el más lindo es el agujerito que ya les mostré por allá atrás, pero la vista está fascinante. Y está en un lado, es típico acá, abajo llovía un poco, y la gente me mira, ya que es una atracción. Acá no le pidieron fotos todavía. Está todo muy bueno. No está en la parte como me empecé, me parece. Ya estamos por completar la vueltita. Llevo el edificio ese bonito que les decía, que es el más lindo, el más alto, uno de los más representativos después de este, donde estoy. Y el resto son todos edificios, bonitos, nuevos, y grandes, muy altos. Aquel de allá, el del agujero, está buenísimo. Y ahí hay uno súper alto, al lado de ese. Fantástico. Bueno, ahora sí, me voy a despedir de Shanghai. Este es el último video. Ya estoy como la chique que se despide constantemente. El año que viene no sigo, señores. Nada, bueno. Creo que ya está. Ahora sí cumplí con todo lo que tenía ganas de ver. Estoy más que feliz de la vida. Así que me retiro. Ahora sí los veo en Argentina. O en un rato. Chau.